Primera edición, capítulo 3. Bueno Víctor, ampliamos la información referida a este hecho que pudo haber sido mucho más grave. Lo contamos como casi una anécdota porque primero nadie resultó lesionado, pero por una situación muy parecida hubo una persona que falleció en Diamante, hace pocos días atrás, en Puerto Alvear. Ayer a la tarde la policía detuvo a un hombre que lo bajaron directamente del sistema lumínico de bajada grande, estaba haciendo una conexión clandestina. No es que estaba robando elementos, por ejemplo, de un transformador para luego revenderlo. No, ya directamente estaba haciendo una conexión clandestina en un domicilio y eso provocó un cortocircuito que dejó una vasta zona sin luz, pero además afectó a otros vecinos porque le quemó electrodomésticos y elementos de valor. Así que todo esto determinó que la justicia ordenara la detención de este electricista trucho que estaba realizando estas tareas. No sería la primera y por un costo bastante módico que se realizan estas cosas acá en Paraná. Vamos a hablar con el segundo jefe de la comisaría 11, el comisario Guillermo Silaúr, que tiene la gentileza a atendernos a estar a la mañana. Bueno, Guillermo, un gusto, buen día. Víctor González, Javier Aragón, nos molestamos. ¿Cómo anda usted? Muy buen día, Javier. Buen día a la audiencia. Exactamente, estaba escuchando lo que lo estabas diciendo, Javier. Es así, ayer en horas del mediodía fue que nos hicimos presentes con el móvil 811 ahí de la comisaría y encontramos exactamente un masculino arriba de un poste de madera pisando los cables de luz. Bueno, en ese momento estaba haciendo unas conexiones indebidas. Por lo que exactamente se le dio intervención a la fiscalía y ordenó su inmediata detención. Bueno, explíquenos cómo un hombre que está arriba de los cables, pisándolo, no quedó electrocutado, no le pasó nada, afortunadamente, pero así todo cometió una serie de delitos y también perjuicios a los vecinos. Exactamente, Javier. Nosotros justamente estábamos hablando con personal de NERSA, que a posterior se hizo presente ahí en el lugar. Justamente estaba hablando de ese tema y me comentaba el muchacho que tuvo suerte porque uno de los cables que cortó no tendría que haberlo tocado y supuestamente eso fue lo que generó una alta tensión y, bueno, repercutó en todos los domicilios que estaban ahí cerca de la zona. Que, como decías vos, hubo varias familias que fueron afectadas, hubo varios cortes de luz, en otras casas tenían luz, iba y venía, iba y venía, en otros, bueno, se quemó uno de los disyuntores, habían saltado, en otras casas se quemaron freezer, heladeras, televisores. Una pareja que sí se presentó a la comisaría que también denunció, bueno, estaba enojado más porque se había quemado el lavarroco. El poniente había quemado la tele, hicieron sus respectivas denuncias. Y lo que podemos decir que fue una desgracia con suerte, que no hubo nadie del Senado, además ahí había muchos, por la zona del barrio ahí, había muchos chicos jugando también y todo eso, había cortado un cable que no, que justamente no era el que tenía que cortar. Supuestamente él sabía hacer esas conexiones, pero bueno, se ve que le erró en ese momento. Se equivocó. ¿Esto significa que en otro momento pudo haber hecho conexiones clandestinas? Según él, según él, cuando nosotros lo bajamos ahí del poste, según él, bueno, él dice, primero nos dijo que estaba arreglando ahí un foco, y justamente en ese palo hay un foco, hay una farola, y había cambiado el foco. Pero como nosotros lo visualizamos por el tema de las medidas de seguridad, que él llevaba puestas a las trepadoras que le llaman, que se van subiendo a los postes, que son utilizadas únicamente para los postes de madera, esas acá en la ciudad ya no, nosotros ya sabíamos que no se usan, no son de usarse en la ciudad, no están como reglamentadas. Sí para afuera de la ciudad, al lado del Paraná Campaña, para esas zonas sí se usan, pero eso acá en la ciudad no, no se estira. Igualmente que tenía como medida de seguridad él un cinto, tipo cinto esos de antes que venían, y bueno, ya no, esa tampoco se usa, si se usan esos que van por entre las piernas, que van colocados tipo una faja. Así que estaba usando cosas que no eran reglamentarias en ese momento. Y él tuvo... Pero perdón, ¿y eso puede ser indicio de que en otras oportunidades haya hecho conexiones clandestinas? Bueno, eso él le manifestó. Él hacía ese trabajo... O sea, él admite esto, admite. Lo admitió. Lo admite, lo admite, lo admite, bueno, lo que no admitió es para quien estaba trabajando. Él manifestó eso, y a la parte manifestó que era un subcontratante de Nersa, que podíamos llamar tranquilamente, que no iba a pasar nada. Ajá, y llamaron a Nersa... Es como que trató de darnos los indicios... Sí, sí, claro. ...para que nosotros... Claro, una justificación que hizo. Exactamente. Y llamaron a Nersa ustedes, y ahí se declararon que esta persona no tiene nada que ver con Nersa, obviamente. Sí, exactamente. Exactamente. Llegó, estábamos a Nersa, se hizo cargo ahí, uno de los responsables, y se tomaba la cabeza y decía, no sé cómo no quedó pegado. Claro. Y encima empezó a preguntar por las casas, y una casa le manifestaba que tenía poca luz, otra que se le iba y venía, otra que directamente se le había quemado todo el tablero, y la casa, otra casa había quedado sin luz. Nosotros vimos ahí, hubo una CPU también que le salía humo, otra que estaba mirando tele también, se lo quemó automáticamente. Otro vecino que estaba enfrente, miró la energía de cuánto estaba dando, en vez de dar de 220, daba 350. No, 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 la verdad que... Perdón, ¿y cuántos vecinos se vieron afectados por esta situación? Y mira, en ese momento que nosotros estábamos ahí, más de 6, 7 vecinos. En la comisaría, por el momento, hemos recibido dos denuncias con respecto a eso, que van obviamente a la causa. Claro. Pero más de 6 vecinos, 7 fueron. Otros vecinos manifestaron de que cuando nosotros llegamos empezamos a avisarle a los vecinos de que apagaran todo, que desenchufaran todo, y bueno, la mayoría de los vecinos lo pudo hacer, pero quedaron a la expectativa hasta que viniera la luz nuevamente de que si no llegaba a tener algún elemento quemado. Comisario, acá me escribió un vecino de bajada grande, lo conozco, me dice que esa persona tiene como 50 años más o menos. 57. No voy a dar el apellido, pero es con C el apellido. Sí, exactamente. Está ofreciendo este tipo de laburos, conexiones clandestinas, o otro tipo de trabajo para reducir el costo energético. De esa manera cobra entre 30.000 y 50.000 pesos, no sé si estaba al tanto del tarifario. No, no, de la tarifa no. No, no, ni de la tarifa ni de la persona que le estaba haciendo la conexión. Claro, acá también hay responsabilidad del señor que busca los servicios de este hombre, porque no solamente él es el responsable de todo esto, sino también quien lo contrata. Claro. No, sí, exactamente, exactamente. ¿Y se sabe a dónde estaba haciendo la conexión clandestina desde ese poste? No, 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 no. Ajá. Bueno, eso también es motivo de investigación, pero seguramente en ERSA podrá ahí avanzar con la causa. Sí, 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 igualmente nosotros ya tenemos unos datos ahí precisos, así que... ¿La causa cómo está caratulada? Eh, según con la fiscal que hablamos, de investigación, la doctora Fabián Paul, se caratuló robo de energía conexiones clandestinas. Ah, pa. Y esta, digamos, puede tener una pena, este, dura. Sí. Sí. Exactamente. Claro. Sí, porque inmediatamente ordenó las detenciones. Claro. Y más, obviamente, como que había pasado con los vecinos. Eh, yo como hablaba con el hombre de ERSA y otros vecinos más que se acercaron, que si no hubiéramos venido nosotros, pero, imagínese que le quemaron varios electrodomésticos a varias familias, capaz que se hubiera producido un altercado con esta persona y hubiera terminado el golpeo también. Claro, claro, claro. ¿Han tenido este tipo de hechos parecidos en los últimos tiempos ahí en jurisdicción de la Comisaría 11? No, vos sabés que no, 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 no. Es la primera vez que nosotros hacemos una detención con ese tipo. Ajá. Y lo que sí a veces nosotros le pedimos a los vecinos, le pedimos que nos llamen, porque a veces alguien no quiere llamar o porque lo conoce o porque también capaz que por ahí suele estar enganchado, como decía nosotros la luz, y nos llaman por eso. Claro. Pero lo que les pedimos solamente es que hagan un llamadito y que nos den intervención, o lo que pasó ahora o por lo que podría haber pasado en el caso de que no hubiéramos llegado a tiempo. En otras oportunidades ustedes y otras comisarías han intervenido por el robo de cables u otros elementos de cobre o estaño para luego revenderlo, pero esto es bastante llamativo. Pero por lo que me dice acá este vecino, hace un buen tiempo que viene ofreciendo ese tipo de servicios al margen de la ley, por supuesto. Y sí, a la vez también uno queda pensando que si realmente lo sabe hacer al trabajo, porque en ese momento a lo que me decía el hombre de Nersa, como que cortó y quiso empalmar un cable de alta tensión así nomás. Es decir, hizo... O muy confiado. O fue confiado. Pero imagínate igualmente que ahí la personal de Nersa cuando sube, sube con los elementos apropiados, sube con los medidores de energía que están en los elementos clasificados. Él andaba con busca polo, ¿entendés? No conozco mucha energía tampoco, pero no sé si con busca polo arriba de los cables de alta tensión que va a tener. Con un cable directo con 220 es peligrosísimo. Exactamente. Bueno. Exactamente. Así que quedó detenido, comisario, nos dice usted, y hoy va a ser indagado. Y bueno, estamos frente a la posibilidad de que pueda dictársele la prisión preventiva. Exactamente. Eso queda a disposición de la justicia. Perfecto. Si la gente quiere acercarse o comentar algo más, ¿tiene que denunciar esto en Nersa, en el Epre, o también en la comisaría 11? No. Nosotros lo que hacemos y lo que invitamos a los vecinos ahí que fueron afectados y todo eso, que hagan la denuncia correspondiente en la comisaría. Perfecto. Y nosotros le vamos a extender una certificación para que ellos luego lo presenten en la Nersa. En el Epre también, que es el organismo que... Sí, también, sí, exactamente. Pero el encargado es que se hizo presente en el momento de Nersa, me dijo que llevaran las contrancias directamente a él, a Nersa. ¿Y esa quién las va a pagar? Juan Pueblo. La verdad, no. Juan Pueblo lo paga. Según lo que tengo entendido, según lo que tengo entendido, eso lo paga Nersa. Bueno, Nersa. Sí lo paga Nersa. Claro, sí. Y Nersa lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer es ir por un reclamo vía judicial o vía legal, contra esa persona que efectuó ese corte de cable en ese lugar. Pero Nersa es el que se hace responsable de todos los elementos esos que tenía la familia. Perfecto. Bueno, Guillermo, bastante insólito, llamativo para nosotros, pero que, insisto, en base a este mensaje, parece que era bastante normal en alguna zona de Paraná este tipo de conexiones clandestinas. Por los costos, incluso, algunos estaban ofreciendo hacerlas para reducir, tienen algunos reducidores, no sé cómo será el sistema, perdón por mi ignorancia, para que sea menos el consumo. Claro. Exacto, exacto. Porque Nersa se da cuenta, si de golpe de tener, no sé, 200 kilovatts por mes, y en Nersa ajustar los controles para que no existan conexiones clandestinas, ¿no? Que es una problemática que viene de larga data, mucho tiempo atrás, y todavía siguen las conexiones clandestinas, la verdad, es un tema que ya debía haber quedado prohibido, ¿no? Claro, para finalizar, Guillermo. Sí, lo que pasa es que es algo fácil. Sí, no, se entiende, se entiende. Y pagarle a alguien que te haga una conexión. Pero están los organismos, pero uno entiende que una empresa como Nersa tiene que tener alguna área específica que tenga que estar controlando permanentemente que no existan conexiones clandestinas. Dígame, para finalizar, Guillermo, ¿en qué zona de bajada grande queda eso, donde ayer ocurrió? Es cuando venís por la herramienta y bajás por Barsal, le llaman también atrás de la salchera, pero no es la salchera, ¿viste? Es atrás de la salchera. Atrás del barrio de la salchera. El barrio de la salchera. Ajá, perfecto. Esa es la zona donde lo ubicaron al hombre arriba de los cables caminando. Exactamente. El hombre gato. Sí, el hombre gato. Guillermo, muchas gracias, gracias por la información, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias. La palabra, entonces, del segundo jefe, la comisaría 11, Guillermo Celaur, uno le pone un poquito de, le saca dramatismo, pero le pongo el lugar del dueño de la casa. No, pero es terrible. Que queda sin luz. Por supuesto. Que queda con el televisor quemado, lavarropa u otro electrodoméstico y porque este muchacho andaba haciendo una conexión clandestina para otro vecino a cambio de 50.000 pesos. Menos mal que no le pasó nada, que le puede contar, pero es un delito grave. Porque ahora va a tener que dar explicaciones a otros organismos ya. Que así sea. Como en el caso de la jurisdicción de NERSA. Ojalá. Bueno, muy bien. Seis de la mañana, 35 minutos. Repasamos los datos del tiempo en la ciudad de Paraná. 12 grados, 4 décimas, cielo despejado. Máxima pronosticada para esta jornada de jueves 31 de agosto, 24 grados. Víctor González, AC, primera edición, capítulo 3. Subí el volumen, subí el volumen, radio.